tranquilos, calma calma y eso tiene su explicación y tiene un porqué lo que habíamos charlado y fijate vos, por eso hay digamos, uno aprende de la evidencia, hay la medicina en base a la evidencia bueno, fijate vos el caso de mi colega y amigo Sebastián digamos, él se contagia un día jueves está en contacto con el médico de Buenos Aires se contagia el día jueves un jueves a la mañana entre miércoles a la noche jueves a la mañana para él toma contacto con el virus el doctor Manero el día jueves cuando el virus ingresa en el organismo que es lo que estuvimos charlando existe un periodo de incubación el periodo de incubación es el periodo que utiliza el virus para multiplicarse ingresa una cierta carga viral que puede ser poca carga moderada o una carga intensa por ejemplo, si yo intubo un paciente que está con esta enfermedad yo ahí me expongo a mucha carga porque estoy con la vía aérea ahora si yo toco una superficie bueno, ahí la carga viral va a ser escasa bueno entonces, lo que ingresa el virus igual tiene que ser un proceso que se llama periodo de incubación el virus se va multiplicando se multiplica va generando copias utiliza nuestra genética y la genética del virus entonces va utilizando copias se va replicando se va replicando adentro de las células es como que ingresa se mete dentro de las células y va generando copias y así se multiplica se multiplica se multiplica a tal punto que va a empezar a generar ya la enfermedad sea sintomática sea sintomática o lo que sea y ahí está el periodo de contagio ese periodo está entre 48 y 72 horas o sea digamos el doctor Manero si se contagió el jueves ya el viernes son 24 horas ya el sábado se cumplen las 48 horas y el domingo se cumplen las 72 él cuando se enteró el mismo viernes no había pasado 24 horas pasaron 12 el mismo viernes él se encerró en su casa entonces no tuvo contacto con personas y tampoco tuvo en el periodo de contagio para expandir el virus entonces fíjate la importancia la importancia de este entre comillas tiempo que nos da el virus esas 48 72 horas que el virus necesita en mi cuerpo replicarse para después salir de mi cuerpo y contagiar al otro en el caso de este dispositivo en nuestra localidad bueno habrá que investigar eso habrá que investigar esta persona los nexos de esta persona que ya está identificada bueno cuando estuvo en contacto con las personas tengo entendido que de marco juan bueno entonces uno tiene que estudiar esos nexos epidemiológicos ahora bien estuvo en contacto tengo entendido con 30 personas de nuestra localidad bueno cuando fue el sábado muy bien sábado domingo bueno señores tengamos cuidado porque ya en 48 72 horas esas personas si se contagiaron supongamos no sé si fue una fiesta bueno un sábado si se contagiaron el sábado ya lunes y martes están con posibilidad de contagio por eso es fundamental fíjate vos el doctor se contagió se cerró y quedó ahí quedó ahí quedó ahí lo mismo debería pasar en nuestra localidad supongamos que haya un caso cinco casos diez casos no sé no lo sé un poco más un poco menos pero la importancia no es la cantidad de casos sino lo que tenemos que hacer nosotros identificar rápidamente rápidamente y encerrarnos el que está obviamente expuesto o en los contactos estrechos eso 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 es fundamental en esta enfermedad es fundamental por como charlábamos lo altamente contagioso que es el COVID ¿cierto? bien ahí está entonces un poco lo que queríamos llevar como parte de lo que puede llegar a ocurrir y ahora por último Juanma para terminar con esto es bueno llega llega el virus o llegan los primeros síntomas o tuve algún contacto ahí es donde empieza un poco también el temor de la gente que está que saca cuenta que bueno que dice esto que dice aquello pero qué pasa cuáles son los síntomas qué me puede pasar cómo me puedo sentir sí bueno a ver esto es recordar un poquito lo que estuvimos charlando la persona puede ser asintomática en realidad es un 30% de las personas que con esta enfermedad un 20% un 30% lo que se estima no puede tener ningún tipo de síntoma y tener la enfermedad eso habla también de la carga viral está está muy relacionado con la con la carga viral a mayor carga viral se 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 entiende que hay mayor enfermedad mayor anticuerpos a menor carga viral menor eh enfermedad y menos cantidad o hasta se ha visto que no genera anticuerpos entonces digamos la persona puede estar completamente asintomática o sí o sintomático como una gripe ya los casos moderados severos con dificultad para respirar eh pérdida de olfato o gusto que hemos estado viendo eh una cosa que que me parece también muy importante eh como médico del hospital eh es en cuanto al manejo de las consultas eh hay carteles y en caso a ver hay que comunicarse con el hospital buscar los medios antes de 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 asistir sin que la persona a ver en caso de presentar una dificultad respiratoria eh o sea síntomas de gravedad serios de compensación no hay que dudarlo y llegarse al hospital por supuesto pero ante estos síntomas vagales y y leves como fiebre eh fiebre no tan alta malestar general dolor corporal dolor de cabeza dolor de garganta tos eh y demás bueno consultarlo telefónicamente y ahí se los va a guiar pero eh lo mismo cuando uno llega al hospital tiene que tener la la prudencia insisto supongamos si yo estoy contagiado tengo el virus eh y entro al hospital eh ahí al tener los síntomas tengo carga viral eh bueno yo puedo eh contagiar o o infectar eh contaminar las 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 estructuras que hay en el hospital entonces por eso digamos uno tiene que conocer los síntomas o no y bueno y y y bueno ya sabiendo cuál es la persona identificando cuál es la persona y demás bueno establecer los contactos los contactos eh y a partir de ahí pero insisto eh Andrés tenemos que calmarnos tenemos que tranquilizarnos eh y y y no digamos no modificar solamente hacer lo que venimos charlando o sea no es que hay que ahora de ahora más eh nos encerramos y cerramos las puertas y no hay que hacer nada o sea este hacer lo 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 que venimos haciendo del distanciamiento de la higiene de la limpieza y todo lo demás eh y bueno estudiar un poco esto fíjate que eh bueno en Corral de Bustos este se se limitó y se está ya esos casos que hubo acá ya listo y hubo cinco casos acá justamente estoy hablando porque estoy en Corral de Bustos entonces digamos hubo cinco casos y y y se hizo lo que lo que había que hacer y listo ya está eh conociendo esta enfermedad si eh realmente si estas personas infectadas eh hubieran tenido el contacto eh social y no hubiese terminado como terminó entonces tenemos que hacer lo mismo sea un caso sea diez sean veinte o o todos los que que estuvieron en contacto estrecho con este caso o sea no 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 ya está ya ese contacto ya está ahora lo que hay que hacer y toda la fuerza y toda la el ánimo eh eh como ciudadanos y autoridades es limitar eso hacer un cordón de todos esos contactos y que quede ahí punto ya está ya está ya está Gracias.